Queridos amigos de Chile, los saluda Cristian Puga, líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos de Argentina. Quiero mandarles un fuerte abrazo en estos momentos difíciles que están viviendo, con todo cariño desde Argentina, toda la fuerza, toda la fe. Ojalá que estén unidos, que encuentren el diálogo, la paz, la unión como país para sacar a Chile adelante. Son muy duras las imágenes que estamos viendo de heridos, de fallecidos, de represión. Dios quiera que Dios ilumine a todo el pueblo chileno para poder emprender un nuevo camino hacia la luz, la unidad, el diálogo y la paz. Desde Argentina, con todo cariño, abrazo fuerte para todo Chile, de Cristian Puga, Los Ladrones Sueltos.